Uu-u, u-u, u-u. Deja tras tus miedos, mi amor, que mañana salga el sol. A tu lado siempre estaré, y en tus sueños te cuidaré. Recuesta tu cabeza en mí, todo mi amor es para ti. Óyeme, guerrero del bien, tu destino la cima es. Aunque el mundo es cruel, una luz brillará, siempre nos acompañará. Cuando la esperanza cree es olvidar, mira al cielo, allí voy a estar. Hijo mío.